Bueno, vemos que los dos llevan exactamente la misma seta de mazos y además vemos que se han manejado exactamente lo mismo. Este es el baneo que hacía yo también, o sea... Yo llevan a Kuon, ¿eh? Yo, supongo que después de la pausa, después de esto. Yo Kuon, por ejemplo, no me lo planteé banear en ningún momento en el torneo. No sé si tú tuviste ese pensamiento, pero a mí Kuon no me pareció una amenaza en este torneo. ¿Tres veces? ¿Eh? A mí tampoco me pareció una amenaza y me ganó tres veces. Joba. ¿A ver, el Ana tiene un problema contra Kuon, que te presenta bichos constantemente. Y tiene también a Kioca, que Kioca es un mazo de lana bastante interesante. A ver, no nombrad el que estén, veréis. Nombrad menos la carta importante. Obviamente. Es que el abrazo ya ni lo nombro, porque la cuento como algo... Es que es una carta básica de la raza, de la clase, o sea... Estamos hablando de una carta que no se va a ir nunca. Es el oráculo de Runico. A no ser que no juegues hechizos y sea un mazo raro de no jugar hechizos... El abrazo va a estar siempre. Los mazos... En la época de máquinas creo que ha sido la única. Sí, pero porque tenías ahí a... Tenías suficientes cosas tú con las máquinas. Bueno, en la época de máquinas... No, en la de Manaria sí. En la de Manaria sí que es. En la de máquinas no. En Manaria había muy poco hechizo y se usaba esa carta. Pero porque tú tenías hechizos de otra forma. Y aún así no se usaba tanto. Tú tenías otras mecánicas para poder hacerlo. Perdón, pero Manaria no. Manaria llevabas... ¿Lleva a abrazo? No llevabas a abrazo. No podías bajarle coste 4. Y eso impedía mucho la utilidad del hechizo. Lleva a abrazo, sí. No me he hecho bien a ti. Ver la en manaria. No recuerdo, pero es que va a abrazo. Mucho sentido. Yo recuerdo una versión de Manaria que llevaba unas pocas cartas. Bueno, con tal. Pues vale. Mira, Najin. La perspicacia es una carta que sí es básica también de rúnico. Pero no es tan definitoria de... Mira, te mato a un bicho por coste 0. Sí, te habilita a robar una carta por coste 1 y meter cargas mágicas si lo necesitas. Es buenísima. Robar por coste 1 es una verdad. Pero matar a un bicho por coste 0... Recordemos que esa carta está en el juego desde que los matabichos costaban 5. No me olvidaré nunca de... Te mato a un bicho por coste 5. ¡Guau! ¡Qué rentable me ha salido el turno! Y sí. Era rentable matar a un bicho por coste 5. Era en otro tiempo. Imaginais que tiran una copa de jugar como los protagonistas del anime. Todas las cartas básicas y solo una carta legendaria por mazo. En el anime parece que están jugando Hearthstone. En el próximo capítulo Lucia va a tener otra legendaria. Pero la de una copa de una legendaria es verdad. ¿Están jugando Hearthstone? A ver, es la mini expansión. Porque estamos viendo una legendaria y una dorada. Y la dorada no sabemos lo que hace. Que es lo más triste. Una dorada esa y que no sabemos lo que hace. Seguramente hará algo si tienes la furia activa. O si te lo descartas. A lo mejor si te lo descartas. No tenía ni preludio. No, es un 1-1. Lo mismo es lo que hace robarte la legendaria. En la furia activa. Pero bueno, fijémonos ahora mismo en lo que vemos delante. Porque el hermano gemelo de Sai. Tiene la mejor curva que te puedes echar a la cara con este mazo. Los dos me ganaron eso. De hecho. Creo que... Creo que hay pocas curvas mejores que esta. O sea... ¿Qué curva puede ser mejor que esta? A ver, quitarte el enfrentamiento ese y ya está. El choque de... El Clash. Es que míralo. Míralo. Que puedes tirar ahora mismo la otra que genera un arbolito y tirase el maná al aire. Tú bajas aquí a árbol, ¿no? Aunque no te hayan matado el guía del páramo. Así, juegas a las dos y bajas árbol siempre, ¿no? Yo no lo haría. Pero es que si no pierdas un turno en el que tú no lo hagas. El turno lo vas a tener de todas formas. Va a entrar un árbol después. Pero es que estás perdiendo un turno de velocidad, quiero decir. Solo pierdes el turno si no tienes pensado ahora mismo hacer maná y árbol. A ver, a ver. No, ahora va a jugar la dos dos. Pero si por ejemplo haces la dos dos y no juegas árbol... Hasta has perdido un turno de árbol, ¿verdad? Estás en mazo peor. Eso no lo entiendo. Desde eso yo haría... Siempre haría coste dos primero que nada. Yo también. Yo me hubiera generado la mayor cantidad de arbolitos en mano. Yo es que me hubiera generado la mayor cantidad de arbolitos en mano para que el guía del páramo esté ahí y tenga acompañado un 2-2 al lado. Es que ahora mismo el guía del páramo es un 2-2 sin habilidades. Es que el guía del páramo esté en otras mazas, ciertamente, sí. Porque se va a tener una maza de... A ver, ahora esta jugada también es óptima. Que es me devuelvo el árbol, me mato al guía del páramo y entro en el árbol este. Esta jugada yo la he llegado a hacer en momentos desesperados. De que me ha ido muy lento y no tengo para evolucionar al guía del páramo y tengo que limpiar la mesa del rival. Está bien, porque sigues haciendo la mecánica, pero... Ha sido mucho confiar. El tema tiene que ser más cara al metalista, ¿sabes? O sea, podría ser lo mismo, pero bajando al metalista que es más cara que un mana. Sí. Acá te cuesta un PP y esto te cuesta dos. Y al final lo que crees con Natura es ser eficiente con los PP. Y si mal, le hacías dos daños más. Yo creo que tenía que haber jugado a la 2-2 en el turno 3. Más que nada para tener más bichos en mesa. Oh, muy buena esa. Sí, eso le viene bien. Sí, porque se puede devolver esto, puede jugar el árbol otra vez y puede devolvérselo otra vez. Y han matado a Kyril, a Kyoka, sin hasta el punto de evolución. ¿Tiene Kyril ya en la mano? A ver, yo evolucionaría ahora mismo a Steadic. No tienes más que evolucionarlo, porque tú vas primero. No tienes prisa. No tienes prisa. Puede evolucionar al al-7. Es más, guardarte una evolución. Tentar ganar al 8. Guardarte una evolución para cuando tienes a Kyril es mejor. Porque es más reactivo. A ver, Sairis tiene que intentar ganar al 8. Yo creo que puede, ¿no? Porque a árboles llega. La única forma de que no gane es que empiece a robarse Ridley. Entonces se joderá. Se fatigará bastante si se robara Ridley, pero bueno. Nah, eso nunca pasa. No, que va. Por eso yo gané una de las partidas, la tenía perdidísima. Pero cuando veo que abre turno el rival y no entra una Ridley del mazo, digo. ¿Qué? Si tienes 8 árboles. Pues es lo que pasó. Que la última Ridley que tenía en el mazo, se la puso en la mano con el último árbol que jugó. La imputada. Ah, una venida. Ah. Es que no importa si no es un árboles ni solo, te ahorras el jugar Kyril. ¿Entendés? Al turno es más fácil todavía ganar. Va a dejar viva a Kyril. Oiga, ¿aquí oca? Si. A ver, es mucho daño, pero en verdad tu mecánica pasa porque tú tengas velocidad a la hora de romper arbolitos. El problema es que no tiene ni un maldito árbol ahora mismo en mesa. Lo digo, en mano. Puede que tú no se le ha quedado fatal, eh. Si. Ha quedado horrible, eh. Que se ha robado la pared. Tiene que evolucionar al 2-2 y no tradearlo. Tiene que evolucionarlo y no tradearlo. Y restar porque no le juegue dos guardianes. ¿Por qué haces Evo, no? Para cargar al Kyril. Pero si vas a hacer Kyril Evo seguramente. A ver, la segunda Evo siempre la puede hacer al 8. La segunda Evo va para Raeli. Si no, no lo no me ha dado. O sea, entonces la primera tienes que usarla para algo útil. No evoluciona porque sí. Ni siquiera tradearlo, ¿sabes? Ahora, si le exigna el amuleto. No le puede exigna el amuleto, que tonto estoy. A ver, esto es un robo. Uy, tiene a Kwon. Y ahora hace el típico de la empresa. Este es mega guay. A ver lo que roba. Bueno, ha robado dos cartas muy buenas, ¿eh? Por cierto, Border. Madre mía, os estáis haciendo bucle entre vosotros. Es muy hardcore lo que esté escuchando. Pues... Uff, qué bueno eso. Vale, vale. Esto ha mejorado bastante. Creo que esto... Esto es derrota. Seiris con una Kyril solo puede matar a dos de lo que hay ahí. Y como evolucione a la que tiene que evolucionar, ni siquiera eso. Bueno. Ha evolucionado al Mago del Caos por meter caras mágicas a la mano. No está mal. Pero creo que la 2-2... La 2-2 hubiera sido también una buena opción. Está horrible. Está horrible. No puede. Ya tiene lenta el siguiente turno. Porque es... Con Kyril... Mata dos con la activación. Y uno más... Con ella estampando. Que sería... O Kioca o... O Daria. A mí por eso este mazo siempre me da una sensación de que el mazo es el único natural. Que hay algunas partidas que van muy bien y otras que te está tirado. Pero porque es un mazo de full combo. Es un mazo que se dedica enteramente en... Por favor que mi rival no tenga guardianes suficientes para cuando haga mi turno. Ya está. Y fíjate que es turno 7 y no le ha entrado una relay. Por lo tanto, ya iba mal de serie. Y ha llegado el turno 7 sin gastar puntos de evolución. Otra cosa perjudicial. Porque las Kyril estas no tienen utilidad. Sin eso. Sí, yo en el rush y lo veo... Lo veo... Lo veo... Se puede controlar. ¿La Rayl de la izquierda? ¿O qué? La Rayl... Sí, la Kyril de la izquierda. Ok. La de la izquierda estaba cargada B1, creo. No, no. Esta es su primera evolución en la partida. Bueno, entonces da igual. Da igual. No, bueno. Yo psicológicamente siempre prefiero gastarla de la derecha con Nexo. Para tener en mente que la de la izquierda está cargada. Por si entra una nube. Por defecto, sí. Pero bueno, en este caso da igual. Pues... Pinta muy caca. Porque aún encima el turno anterior no ha podido jugar un arbolito. Por lo tanto, es un turno más en el que no va a entrar una relay. No, esto no lo gana, pero vamos, ni... No, no. Ni con drogas y alcohol. O sea, es imposible. Ya tres turnos o cuatro antes. Es que no que lo podía ir con esta partida. Es que fíjate. Ahora tira el Oni. El Oni este mete esto. Y tiene una Q1 de coste 8. Que el siguiente turno puede incluso... Es una locura. El siguiente turno puede incluso... Es una locura. Sí, y con Q1 ya es prácticamente letal. Y si no tienes a Q1, tiene la siguiente Q1. Y tiene también un tiro de manaria. Tiene un abrazo. Tiene un exiliar. Tiene todos los recursos para poder decirle no juegas. Es decir, con Q1 ya tienes cuatro daños directamente. Exactamente. Y tiene el hechizo que te da trebaño. Así que ya tienes letal, ¿no? En mano, podemos decir. A ver, ahora mismo lo que tiene que hacer Sairis es jugar al 2-2. Digo, al 2-1 con embestida. Que crecerá. Y jugar virida. Con virida. Y con él puede limpiar a tres bichos. Pero va a quedar el Oni vivo. Que es el problema. Mientras pueda jugar el abrazo. Y Q1 juega el hechizo y tiene letal. Siempre. Sí. Así que ya está. Ya gana visión. Y ni siquiera va a jugar a virida. Con virida era la forma mejor de limpiar mesa, tío. Por eso es un choque. Nos ha salgado por el Clash. Y por qué lo mata ahí. No, porque quiere dejar eso. Entonces se va a joder. Pues se acabó, hijo mío. No, no, no. No, sí, es letal. Es letal. Tiene un bicho donde tirarle el abrazo. Tiene donde tirar el abrazo y es letal. Bueno, también tiene la bala, es verdad. ¿Qué demonios? Le sobra maná y todo. Le sobra, le sobra. Sobra daño y le sobra todo. Ah, tiene 6, 7. Es que fíjate todo lo mal que ha tenido Sairis. Tiene cero árboles. La mecánica del guía del páramo al principio fue un tubo punis. No le tocó la carta dorada que fue incorporada hace poco que te hace dos recuperaciones de árboles. Con limpieza, gasto de evolución. O sea, te lo te da todo. Pues lo único que tiene que hacer ahora mismo es... Señor, pasamos a la siguiente. Reset mental. Y centrarse en que ahora tienes que ganar a un mazo de dracónico. Que en teoría, en teoría, va bien este mazo. En teoría. Cuando se quiere, tío. El mazo cuando se quiere por rotar, se puede rotar, ¿eh? Eso sí es verdad. No, sí. Este mazo, este mazo... Mira, mira, mira. Esta mazo es bastante mejor. Esa es mano es buena. Lo único malo de la dorada es que tarda mucho en ser activable. Porque tienes que evolucionarla. Pero en turno cuatro, si tienes un árbol en mesa, es una locura lo que puedes hacer con esta tía. Si va segundo. Con cuatro manas, esta tía... Si se quita el raptor de mano, me da una puntada en el corazón. Me hiere, me hiere mucho. Me hiere el alma, ¿no? Bueno, tiene el mejor turno, ¿no? ¿No sabéis? Oh, y se quita la... Como páramo. Bueno, bueno. Pero... A ver, ahora puede jugar el páramo y si le mata el páramo, podrá jugar al alquimista este súper loco. El alquimista súper loco. Bueno, no, a carra. Sé que es alquimista entusiasmado o algo así. Pero no me acuerdo exactamente. Me gusta bien, tío. Me gusta el hombre níper. ¿Cómo se burla de mí? Lo que me ha extrañado es que se ha quitado la dorada yendo segundo. La traducción de España es full metal alquimista. El alquimista súper loco. Sí, full metal alquimista. A ver, ahora el turno de Z-Vision está bastante bien porque plantea una mesa insuperable. No puede matar a su guía del páramo. Importantísimo que no pueda matarlo porque no podrá hacer la mecánica. Ya estás ralentizando a tu rival. No, no puede matar a otro guía del páramo. Por lo menos no... No, lo que puede hacer es jugar el hechizo de curación del descanso del páramo, jugar el arbolito, devolvérselo con la legendaria. Limpia y ha jugado un árbol. Es lo único. Lo importante del guía del páramo ahora mismo es... Solo te lo puede matar con un tiranosaurio o con la loli. Y si no te lo mata, tiene un árbol extra. Por lo tanto, le esfuerza a que juegue mínimamente algo para poder limpiar. Aquí le sale... El ángel siempre... Todo se ha dicho. Ha sido el mejor ángel que podía jugar porque tenía tres máquinas en mano y tres natura. O sea... ¡Oh, qué bueno! Esta partida ha sido mejor, ¿eh? Para... ¡Ah! ¡No la puede jugar bien! No la puede jugar bien. Tiene que jugar al alquimista. El alquimista es un parrillo. Sí. ¿Pueda ser alquimista loco o puede ser páramo Evo también? No, el alquimista es mejor. El alquimista es mejor. Si puestas a Cerevo... Si puestas a Cerevo es mejor, creo, lo que decís vos. Porque aprovechaste por tener el guía, sí. Es el mismo efecto, pero... Sí, sí. También no. Sí, los mismos PP y el paramo después no es útil. Exactamente. Saca valor a una carta que no tenemos. Puestas a Cerevo está bien. Sí, a ver. La verdad es que el guía del paramo, una vez has jugado el primero, el resto te dan bastante igual. ¡Wow! ¡Hagas precioso! ¡Oh, por el amor de Jesucristo! ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Qué top deck se acaba de pegar Vision, tío! ¡No! ¡Es que es malo! Saca eso. No, no, no. Es tradeo, hago el rastro entero, hago el rastro entero. A ver, es malo. Es malo, es malo. Lo que sí es... Tienes que suicidar al perron para poder hacer cositas. No, el precioso lo hará luego, descartando alguna máquina de asa. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No está mal igual el turno que plantea hacer. Que va a bajar mucha mesa y bajar el rastro. En vez de hacer árboles, va a pegar con ese terano en la cara. No está mal igual. Lo que sí está haciendo es que le queden tres bichos en mesa. Y eso es un problema. Porque estábamos hablando de que es el turno 5 de un mazo errónico de alnatura. Madre mía, ya está el chat picando. ¿Esta gente llega al topocho? ¿El próximo mes? ¿Esta gente llega al topocho y me gana a mí? Es un equinable. Se equivocó el orden. No, está bien. Da igual que hiciera dos de... No iba a traer el terano nunca. Quiere pegar algo a la cara. Vale, ahora debería jugar a la dorada. Ahora tiene que jugar a la dorada, tío. La elementalista superloca, ¿no? Se llaman todos superlocos ahora. Si tú estás loco, estás a la superloca. La duda ofende, ahí. La duda ofende. No, ahora tiene que jugar a la dorada. La dorada es... Es lo mejor. Porque le pone al 100% de vida. Va a jugar dos arbolitos en este turno. Recordemos que estamos hablando de que es el turno 5. O sea, está yendo muy despacio. Todos los alquimistas son superlocos. Puesta a una elementalista loca, así que es así. Todas las cartas de Natura Runes son superlocos. Que os pego, ¿eh? Dejados de reír de mí. Cabrones. Que anoche... Anoche me acosté cuando ya era de día. O sea... No me olvidáis tanto, cabrones. Los runicos Natura son superlocos. Ya esto es meme. Ya lo siento. Ahora sí. No se pasa nada. Pues no quiere matar a su tenodón. Claro que no. No, va generando daño. No, no. Si ahora está sacándole partido. Es como... Es como la dorada aquella que vimos. De que está haciendo un puntito de daño todos los turnos. Que después no ha ganado la partida, sí. Pero... Que es la mecánica, al fin y al cabo. No, Dios, que no haga dos árboles. Me da un ataque. Me da un ataque. Bueno, Aftor y ya está. Aftor y... No, aftor y ya está. Esto me da un ataque. Pues... Yo creo que no hay mucha duda, ¿verdad? Esto es verida, el canto. Además, te da un punto de evolución para esa Karin. Y no le estás gastando tú el punto de evolución. Problema. Venga, hay otra cosa. Voy a ir a ganar la partida y ya está. Que si baja la raíz del turno que viene, gana. Si no, se mueve en el camino, ¿no? Que ese es otro detalle. Es que ese es el problema. Por ahora, con la mano que tiene Sision, no. A ver, puede matar al 7-7. El 7-7 puede morir este turno. Puede matar incluso el 7-7. Sí, sí, es que lo tiene que matar. Son siete daños, tío. No se lo puede evitar. Pero lo puede matar jugando mecánica de arbolitos. Porque es, me devuelvo el árbol, le hago tres puntos de daño, juego otra vez el árbol, juego a la 2-2, la evoluciono y hago ese daño. ¿Y el Arquimita es súper loco? No hace falta este turno. Ah, es lo mismo. Se queda sin tiempo. Da igual, no va a ser Evo. Mira, si hubiera tirado los tres puntos de daño al Placiosaurio, yo hubiera jugado, porque no tendría arbolitos en mesa, podría haber jugado al guía del páramo y evolucionarlo. Ya lo sé, ya lo sé, pero es que fíjate, tiene dos relays en mano. Ya, pero es que... ¿Quiere ganar la partida, el muchacho? Me da igual. Por lo general, ganar la partida es mejor que cualquier otra jugada. Por lo general, no es seguro. Es que no sé cuántos árboles lleva, porque no tenemos marcadores visuales. Ahora mismo tengo en mente que lleva seis. Pero no tiene evolución y tendría que jugar Valdain, tío. Eso ya son ocho papés. Ni siquiera lo mata, Valdain. No creo que ni vaya a tantos árboles. Si se los quedo, todo en la mano, mira. Acaba de hacer order, Lul, también. Vision. Baili, Pimba, Evo, Kari, la la mierda. Se acabó. Bueno, le ha salido bien. Yo creo que era lo mejor, tío, porque... Sí, sí, era lo mejor, pero es que... A ver, era lo mejor, eso no hay duda. Simplemente que no había otra forma de comentar esta jugada. Es... Hola, siguiente turno tienes a Karil. No me ha hecho bien. Han mitigado el máximo daño que ha podido. Sí. Sin habilitar su jugada todavía. Sí, pero entiende que estaba diciéndolo de coña. Lo que pasa es que no soy gracioso. Entonces no se entiende cuando estoy diciendo las cosas de coña. Práctico. Sí, a veces lo entiende, así que... No me comprendéis. Para que sea gracioso. No me comprendéis. Bueno, vamos a ver en la siguiente partida. Esta es la tercera partida. Es dragón contra dragón. No hay una sinergia real con lo que hay ahí. Ah, el maquinox, pero yo nunca me lo quedo. Aprendí a las malas que nunca te lo quedas. Porque cuesta demasiado. No, se lo quita. ¿Fuera? ¡Uf! ¡Uf! Y los mazos sí que te lo quedas. Bueno, a todos. Esa mano será mía. Pero infinitamente mala, Visión. ¡Madre mía! El rampeo. Es como si partiera con cero cartas en mano, Visión, ahora mismo. Es una inversión. Otro núcleo más. Al menos... Al menos en turno 4 va a poder rampear. Este de Visión está viendo mucho núcleo. Sí, en su mano. Esa sí. Lo que sí... Sairis tiene una curva bastante óptima. ¡Oh! Sairis sabe cómo va a dar. Por algo es mi falso yo. Mi falso yo. Mi falso yo. Uf, qué desastre. A ver. El siguiente turno, Visión va a rampear bastante. Esto es algo bueno. Puede rampear un millón. Vamos. Madre mía. ¿Y le queda un maná colgandero ahí a Sairis? Que va a ser el maná, supongo. Porque aún ha rampeado. Faltería otro turno extra para poder gastar los porcos de cero. No lo va a gastar. No se gasta nunca porque sí. Salvo el turno 1. No da información. No da información. Algo el Teranodon, Evo. Bonito. De rampeada. Visión sabe de rampeada, ¿eh? Lo está demostrando. No sé si hace Evo. Ahora robando Valdey. Sí, sí. Si hace Evo. Es que esos dos PP no los hagan para nada. Es por eso que no quería. No quería hacer Evo. Ya, pero tiene un maná más y entra en furia para el siguiente turno. Ya, pero tiene un maná más. Pero en vez de llamar dos, ¿te entiendes? No, pero es que entra en furia el siguiente turno. Gracias a este turno. En el siguiente turno, si no hubiera hecho eso, podía hacer Valdey o el otro núcleo y recuperar cuatro PP. Hubiera estado guay también. Y también tiene al dios jugable en el siguiente turno. Estábamos hablando de que ha entrado en turno 7 gracias a evolucionar a ese. Pero no sé si harías Maldinus con esa mano, mi amor. No, pero puede que lo necesites. Y esto es una opción más. Tienes tres evoluciones. Te sobran. Te sobran las evoluciones. Está bien Maldinus con esa mano igual. Así que sí, está bien. Si su plan era ese. Nada de comida también. Eso es verdad. Son comidita. Que hay que pensar que cuando entras en furia con dracónico todo cambia. Tú piensas que ahora mismo imagínate que llega a tener un Velociraptor, por ejemplo. Pues puede tener árboles extra gratis. Y eso más los núcleos que tiene ahí, pues puede hacer muchas cosas nazis. Y brillas. Y brillas. Y recordad que siempre que entráis en furia brilláis. Y gritar, wow. Y brillar. Yo lo hago siempre, tío. Que entre en furia, tío. Y gritar, ¿no? Madre mía. Yoritomo es shiny. Y no lo sabía. ¿No? Yori, cuando entras en furia y juegas el dragón negro. Es como entras en furia y te calmás. Vale, pues fíjate. Ahora mismo el dios no está mal. El dios no está mal ahora mismo. La verdad que no. Tanto como quitarte a Valdain yo no lo hubiera hecho. Me da cosita. Ahora se va a robar dos Valdain y un núcleo. El núcleo ya no me queda, ¿eh? Es verdad. No, pero un maná sí que podía robárselo. El Valdain fíjate que sí se lo ha robado, ¿eh? No, pero si llega a robar un maná. Se llega a robar un maná y hace ese Valdain. Pero vamos, que tampoco pasa nada. Que no tiene mal turno, ¿eh? No, en absoluto. El turno sigue siendo... Y tiene otro dios ahí. Uf. Venga, vale. Tiene turno Valdain y dios. Qué rico. No, 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 no. Es verdad que no me duele más. Porque tiras tres árboles. Y ni siquiera puede sacarle un partido 100%. No. A ver, le ha tocado el maná. Como el maná le habilita bastantes cosas. Porque puede jugar árboles también. Y el mayordomo, tío. Sí. Y ahora el velociraptor, pues puede jugar el velociraptor más un árbol si quiere. No, con dos árboles. Es que demonios. Más que no debería hacer Evo. Puede jugar otro árbol más y tirar el teradón. El raptor no lo jugaba. Bueno, sí puede fusionar con más dinero. No tiene por qué devorar con el maquinos. Cuesta un cero. No lo jugás casi nunca. Sí, pero aquí molestan. Fíjate que ese robot no lo pueden matar. Yo me hubiera cambiado el precio. Una carta mala. La cosa como... Ahora lo que ha hecho es diversificar mucho los daños. Fíjate, son... Todas las cartas que hay en mesa ahora mismo son amenazas. Nada, que ya tengo que haber activado. Entonces, nada. Está bien eso. Sí, va. Está activado. Está bien. No hay pena. Ahora tiene que tirar a Valdein y Virida. Valdein y Virida es lo que tiene que hacer. Virida. Bueno, Valdein, árbol, árbol. Evo, Virida. El orden de los factores no altera el producto. Ya está la ángel para curarse y hacer dos daños. Si juega así, no puede curarse con ella. Si lo hace el orden como quiere, no se va a curar, pero está. Se podría haber curado. Sí, señor. Se podría haber curado. Todavía puede curarse. Ahora, la verdad es que cuando termine de tradear, va a mirar la carta y va a decir. Ah, le apuntó. Ese es, ¿eh? Es poco así. Y eso es fiel. ¿Eh? Espera. Pero si tiene otra natura. No, hermano. Ah, se me olvidaba, de verdad. Qué desastre. Bueno, turno nueve. Turno nueve. Puedes jugar al tiranosaurio de serie, ¿está? El tiranosaurio. Hace cuatro de daño el tiranosaurio. Puedes limpiar toda la mesa. Uno, dos, tres, cuatro. Pero qué es ese maquina. ¿Qué? El tirano no lo vuelve. Hace daño, pero luego te quedas sin esas cartas, tío. El tirano tiene que usarlo para poder limpiar y tener otro árbol más. Se va a quitar. A ver, es que tiene que gastar seis para poder matar a Virida tal cual. El tirano con el tirano dos mataba a Maldain, por ejemplo. Que era el segundo más grande ahí. Y a ver cómo va esto. Uf, vale, vale. La he tocado una Virida. La he tocado una Virida. La ha salido una Virida. La ha salido de una Virida. Virida. Un raptor y... ¿Por qué en la vida? No traería a la Ángel. No lo sé. ¿Por qué? Ponte a jugar rápidamente esos árboles, hijo mío. Árbol, árbol, teradón. Y la Ángel, por favor. Ah, no, la Ángel la... No, sí, Ángel, sí. Sí, por seguro. Está pensando en el espacio en mesa. Bueno, quemarse cartas a los padres. Ay, se va que se quita la Virida. Ok, perfecto. Se ve que no la quiere. Acaba de perderse un guardián. Quiero ver la cara que tiene ahora Sairis. Por ver si está jugada. Se le ha quedado la cara a Sairis. Yo en plan... Porque está nueve manás. Que si estuviera diez, podríamos estar pensando en... En que hiciera un turno de... De dragón de la Genesis. Pero no tiene daño suficiente con Valdain. Así que no, es descartado. El próximo turno es Lethal siempre para Sairis. Sí. Sí, no tiene el vision, así que... No le va a hacer dieciocho. No, ni loco. La única forma de hacer dieciocho es tirar un dragón de la Genesis y que tengas un Valdain cargado. Y menos cuando, tío. Tío, te comes siete papeles. Tío, 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 tío. Tiene que limpiar en el proceso. Mira, ¿otra manada? Madre mía. Esto no, esto no, eh. No, pues... Va a ganar Sairis. Aunque la jugada esa de... Odiar a Viridi y que no salga... Yo creo que un 2-6 es mejor que un 2-2, pero... Sí, totalmente. Otros hay con Guardia, ¿sabes? Ah, es que... Fíjate, son cinco daños lo que hay en mesa. Es que... Un Valdain, por muy pequeño que sea... Por muy pequeño que sea, está sumándole cinco. A ese Valdain. Creo que demoró porque estaba festejando. Teoría. Seguramente. Y los casteres estaban diciendo... Mira, mira, ahora se pueden jugar tantos árboles... Y ya está. Tienes cinco de daños. Sí, es que tenía cinco más. En realidad, cuatro porque no traía al Teranodon. A ver, si traía al Teranodon... Con los tres árboles que tenía en mano... Era bastante daño lo que podía ganar ahí. Igual, si tienes Teranodon vivo y lo que quieres es hacer más daño... Es mejor dejarlo vivo. Porque si jugas dos árboles... Traeando al Teranodon, jugar dos árboles son dos daños. Claro. Ya, obviamente. Sí, a ver, que está más que ha ganado esta partida. Sí, sí, pero super ganaba. Bueno, pues tenemos al gemelo malvado de Sai... Que ha pasado a la semifinal. Preocupante. Aún así, está siendo un poco anticlimático ahora mismo el torneo. Esa es la sensación que me estoy llevando yo. De que no estamos viendo tanto la habilidad de los jugadores como debería. No sé cuál es vuestra sensación ahora mismo. Yo es lo que me esperaba, vamos. Son mazos basados en... Me robó el dios del acero. Y es muy, muy dependiente, tío. Esas cartas aquí tienen un poco de emoción, ¿no? Porque si haces el turno ya fuerte, ya sabes... Ya ha ganado. Y como se repite todo el rato lo mismo, pues... Eso, lo que es la emoción. Estamos hablando ya de como cuando se jugaban antes Bahamut y Zeus, ¿te acuerdas? El que iba primero, era el que primero iba a dejar caer en la mesa, a no ser que estuviera jugando a los dragones. El que primero iba a jugar eso. O cuando se jugaba Poseidón... Poseidón más date. El primero que llegaba a diez manadas, se hacía Poseidón más date. Y... Y lidia con eso. Es complicado, la verdad. El problema no es solo eso, que... El problema es que la percepción que te da cuando todas las partidas ves lo mismo, te da un poco... Pierdes eso, la emoción. Ya no te... A ti no te emociona jugar un dios al seis, robarse todas las cartas, ganar la partida. O sea, es que... A mí sí me emocionaría hacerlo. Me emocionaría bastante hacerlo, la verdad. Pero no es lo mismo ganar con ARK que verlo, tío. Y analizarlo. Muy distinto. No, para el espectador, es un torneo... Que no es tan fácil de disfrutar, por el hecho de que estamos viendo... Mucho menos de romperse la cabeza la gente. Pero en verdad es bastante complicado. Todo el proceso mental previo. Es que el problema es que la jugada en sí misma es brain death. O sea, es apago el cerebro y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Porque todas las jugadas son turnos anteriores. Es que todo va en torno a esa jugada. ¿Sabes? Mira, era la idea.